Jolene, Jolene, Jolene Los generadores de imágenes impulsados por inteligencia artificial han estado recibiendo la mayor parte de la prensa recientemente. Pero los modelos de aprendizaje musicales automáticos han estado dando grandes avances en silencio en los últimos años. Holly Herndon ha estado a la vanguardia de esta revolución. Ella co-desarrolló una red neuronal cantante para su último álbum Proto y lanzó Holly Plus al público el año pasado, lo que permite a cualquiera usar un modelo de la voz de Holly. Ahora ha lanzado un nuevo sencillo, donde las únicas voces son su gemela digital. Esta versión de Jolene de Dolly Parton lo reproduce bastante bien al principio. Es más lento y silencioso, pero Ryan Norris, que se encarga de la instrumentación, no toma ninguna libertad extrema con el arreglo o la paleta de sonidos. Lo que lo hace tan llamativo es que cada sonido vocal, hasta las inhalaciones agudas antes de que las armonías entren en acción, fue generado por Holly Plus. Sí, respira. Aquí no hay un ser humano a la vista en una cabina vocal. Parte del fraseo es un poco estirado y hay artefactos digitales ocasionales, si los escuchas atentamente. Pero en general, este modelo digital de la voz real de Holly Herndon es impresionante en su capacidad para imitar a su creador. Hasta ahora, la mayoría de las principales experiencias de artistas con inteligencia artificial se han centrado en crear paisajes sonoros generativos o melodías de sintetizador. Esta es, por lo que sé, la primera vez que un modelo de aprendizaje automático toma el solo el micrófono en una canción pop. Herndon previsualizó la pista en marzo en un festival, pero en gran medida pasó desapercibida hasta que recibió un lanzamiento. Ve a ver la presentación de Proto para ver algunas demostraciones en tiempo real, espectacularmente impresionantes de la tecnología de Holly Plus. Puedes intentar recrear el rendimiento grabando tu propia actuación de Jolene y cargándola a Holly Plus, pero no esperes la misma fidelidad de resultados a través de la aplicación web. Si bien definitivamente es divertida, los artistas que se toman en serio el uso de la inteligencia artificial para promover su oficio deberían explorar Spawning, una organización lanzada por Herndon a principios de este año. Escucha a una inteligencia artificial cantar una interpretación poco humana de Jolene. Jolene, 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 Jolene. Oh, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him even though you could. Jolene, 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 J ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! The only one for me Jolene I had to have this talk with you My happiness depends on you And whatever you decide to do Jolene 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 No, I'm begging off Please don't take my breath Jolene 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 Please don't take him Even though you're Jolene Jolene Thank you for watching this video If you liked it, give me a like If you want to see more videos, please give me a follow Until next video of Grandes Ideas y Proyectos Jolene 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 Jolene